El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, informó que la dependencia ha pagado 4.700 millones de pesos, de unos 5.000 millones que registraba como deuda con suplidores. Expresó que para el INAVIE es fundamental cumplir con los pagos pendientes a la mayor brevedad, con la finalidad de que estos sean saldados en su totalidad. Desde el trimestre de julio a septiembre hemos desembolsado 4.693.128.284. Desde enero a la fecha, de la misma manera hemos desembolsado 13.135 millones. Agregó que más de 1.200 suplidores ya cuentan con las certificaciones por parte de la Contraloría General de la República, institución que ha ofrecido la ayuda oportuna para este proceso.